Hola que tal como están todos este es un chileno en Japón y esto es 3 minutos Japón en 3 minutos Japón les voy a comentar acerca de las cosas que están aconteciendo en Japón o que están causando un poco de revuelo aquí en Japón así que bueno sin más comencemos el video se dice que para todos rotos siempre hay un descosido y como ustedes bien saben a todos los japoneses les encanta todo lo relacionado que tenga que ver con lolitas o con idols y una prueba de ello es que durante los últimos años los dos animes más famosos que ha habido en Japón son Project Idol y School Idol Master ¿Por qué les estoy hablando de esto? pues porque se acaba de formar un nuevo grupo de idols llamado Katsotsuka Shoujo y es que cada una de las integrantes de la banda está vestida con un uniforme de maid y con una máscara de luchador cada una basada en las diferentes monedas de Cryptocurrency y como Bitcoin, Monocoin, Ripple y Cardano este nuevo grupo está formado por chavitas de entre 15 y 22 años y acaban de hacer su debut con el nuevo sencillo The Moon Cryptocurrencies and Mint el cual te dejo en la descripción del video para que lo veas y lo juzgues por ti mismo ¿Qué piensas acerca de este nuevo grupo? y bueno pues lo puedes dejar en la caja de comentarios uno de mis videojuegos favoritos de este último año se llama Mario Odyssey y es que ha sido una sensación en todo Japón tan ha sido la sensación que acaban de sacar los nuevos gachapon de Mario Odyssey estos nuevos gachapones son gorritas del nuevo juego de Mario Odyssey las cuales puedes poner en tu bebida favorita y adornarla de la manera que más te guste y de la manera más original de hecho son 6 diferentes gachapones de Mario Odyssey los cuales son Capi, Tiara, Capi como la gorra de Mario el sombrero de bolas de Bowser, la corona de Peach y el sombrero original de Mario Bros con bigote que en lo personal creo que es mi favorito pero siento que el bigote se puede perder porque se le agrega a la botella de una manera diferente no viene incluido así que si te gusta Mario Bros y te encantó el último juego no dudes en conseguir estos nuevos 6 gachapones que bueno la verdad yo imagino que los puedes conseguir por internet pero bueno si puedes tener uno de verdad están bien chidos te los recomiendo y finalmente después de varios comerciales durante los últimos meses al final se estrenó el último comercial de la serie de comerciales de la sopa instantánea Cup Noodles llamada Hungry Days y el cual se ha vuelto viral en tan solo dos días y este comercial se ha hecho viral debido a que cuenta con referencias de los comerciales pasados de la misma serie así como personajes de diferentes películas de anime e incluso algunos personajes escondidos de Pokémon de hecho te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas checar y a ver si puedes encontrar todos los Pokémones y este comercial se ha hecho viral en tan solo dos días debido a que está lleno de referencias de los comerciales pasados de la misma serie así como personajes de diferentes películas de anime e incluso algunos personajes de Pokémon de hecho yo alcancé a ver un Pikachu así que si quieres ver cuáles son las referencias de las que te estoy hablando en la parte de abajo te voy a dejar el link con los otros demás comerciales para que tú los puedas ver toda la serie completa ya que estoy seguro que definitivamente te van a encantar y pues esto es todo por el día de hoy y ya sabes que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal dejarle un like si te gustó el video un dislike si no te gustó el video y ya sabes no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima esto es un chilando en Japón con 3 Minutos Japón Bye